¡Bendito sea el Cordero de Dios! En este tiempo que estamos viviendo, un tiempo de mucha idolatría, un tiempo de mucha abominación delante del Dios del Cielo, usted puede darse cuenta que esta nación antes era temerosa de Dios, antes tenían el temor al Dios del Cielo, pero ahora en este tiempo han legalizado tantas abominaciones delante del Cordero de Dios, han legalizado tantas cosas que han ofendido al Dios del Cielo, han legalizado el aborto, han legalizado la droga, han legalizado el matrimonio de hombre con hombre, mujer con mujer, es esa abominación delante del Dios del Cielo, por eso Dios ha dejado venir la ira sobre las naciones que han estado haciendo abominación delante del Dios, pero en esta hora mi amigo, Cristo te está alertando, Cristo te está llamando, Cristo te está diciendo que Él viene pronto, que Él viene pronto por su pueblo, Él te está trayendo una voz de alerta, una voz de esperanza, una voz de trompeta en este tiempo, porque la venida del Cordero de Dios se acerca a esta tierra, bendito sea el Cordero de Dios, no hay otra alternativa, solamente Cristo, el Señor dijo en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida, el que a mí viene, dice el Señor, yo no le echo fuera, y el que en mí cree nunca, será avergonzado, porque la palabra de Dios es poder y salvación para el que cree, pero para el que no, también es condenación, bendito sea el Cordero de Dios, en esta noche mi amigo que me escucha, déjame decirte, déjame decirte, que yo no sé cómo está tu vida delante de Dios, pero Dios te está alertando, Dios te está llamando, Dios te está diciendo de que hay un plan de salvación para tu vida, bendito sea el Cordero de Dios, no hay otra alternativa para el hombre, ciudad de Santa María, Cristo viene pronto, Él viene por un pueblo redimido, por un pueblo que le busque, ciudad de Santa María, Cristo la respuesta, no hay otra alternativa, usted puede buscar la felicidad para su vida, por la droga, por el alcoholismo, o por cuantas cosas, pero no va a encontrar la felicidad para su vida, porque la única felicidad para su vida, se llama Cristo, Cristo, Cristo el Cordero de Dios, aquel que murió en la cruz del Calvario, por usted y por mí, ese Cristo es el que te predicamos, en esta gloriosa tarde, en esta ciudad de Santa María, bendito sea el Cordero de Dios, no hay otra alternativa, solamente viniendo a los pies de Cristo, Él es la respuesta para tu vida, dice el Señor en su palabra, bendito sea el Cordero de Dios, aunque usted lo busque por diferentes medios, lo puede buscar, usted puede buscar la felicidad para su vida, por medio de algún santo, o de alguna imagen, pero allí no está la respuesta, la respuesta se encuentra en las manos del Cordero de Dios, la respuesta para su vida, está viniendo a los pies de Cristo, por eso el Señor te alerta y te llama, hoy aquí estoy a la puerta, dijo el Señor, el que oye mi voz, dice el Señor, es que el que oye mi voz y deja que entre en su corazón, dijo el Señor en su palabra, yo voy a entrar en su vida, y voy a transformar su vida, como dice el Señor en su palabra, bendito sea el Cordero de Dios, Dios, en este tiempo que estamos viviendo, es un tiempo de mucho dolor, pero Dios todavía te está llamando, Dios todavía te ama con un amor eterno, por eso Dios te alerta y te dice, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas, aunque tus pecados sean rojos o sean negros, el Señor del Cielo, Dios tiene el poder para hacerlo blanco, como la blanca lana, amigo que me escucha en esta hora, en esta ciudad, déjame decirte, de que la felicidad para tu vida no está en la marihuana, sino está en la palabra de Dios, porque Él es el camino, la verdad y la vida, no hay otra alternativa, bendito sea el Cordero de Dios, en este momento que estamos viviendo, la gente le ha dado la espalda al Dios del Cielo, pero Dios todavía te está llamando, te está alertando y te está diciendo, venid luego y estemos a cuenta, Dios te está llamando, mi amigo, te está diciendo que vengas a los pies de Cristo, porque Él a la respuesta, en este tiempo que estamos viviendo, es el postrer tiempo, o sea, el último tiempo, ya no había un mañana, dice la palabra de Dios, es que el mañana no existe para nosotros, hoy es el día para nosotros, porque hoy es el día que hizo Jehová, Dios de los ejércitos, para su vida y para mi vida, por eso Dios te dice, venid luego y estemos a cuenta, bendito sea el Cordero de Dios, en este tiempo que vivimos, la gente dice, yo no hago maldad a la gente, dice, yo no he ofendido al Dios del Cielo, pero déjame decirte, con los hechos que nosotros hagamos, con eso ofendemos al Cordero de Dios, por eso el Señor dice en su palabra, que Él no tomará por inocente al culpable, oh gloria a Dios, ¿sabe por qué? porque Dios te ama, por eso Dios te está alertando y te está llamando, no importa cómo usted se encuentre, no importa que usted esté hundido en la droga, del cristal o de la marihuana o de la cocaína, Dios te puede restaurar, hay gente que está atada al vicio del alcoholismo, ellos dicen, ya no puedo más, no puedo salir de este maldito vicio, pero Dios te dice ahora, Dios te dice, venid luego y estemos a cuenta, y verás lo que Dios hará en tu vida, porque Él tiene el poder y la autoridad para romper cadenas, para quitar la venda de los ojos del ser humano, porque en Él está el poder, en Él está la salvación, no hay otra alternativa, el hombre la ha buscado por esa imagen que carga en la billetera, el hombre la ha buscado por ese santo que carga en la cartera, pero ese no te va a salvar, el único que te va a salvar, aquel que murió en la cruz del Calvario, aquel que derramó su sangre, hace más de dos mil años en la cruz del Calvario, para que usted tenga vida, vida en abundancia y vida eterna, el santo que carga en su cartera, el santo que carga ahí colgado en su carro, no lo va a salvar, el único que lo salva, es la sangre del Cordero de Dios, bendito sea el nombre de Jesús. No hay otra alternativa para el hombre, el hombre se ha refugiado a los brujos, ha ido a buscarle a los hechiceros, le han quitado miles y miles de dólares, pero no ha encontrado la felicidad para su vida, porque allí no está la solución, la solución está en los pies de Cristo, ahí está la respuesta, el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, el que a mí viene, dijo el Señor, yo no le echo fuera. Miren que tremendo, maravilloso es el Señor. Si usted ha puesto la mirada en una imagen, déjame decirle que está equivocado, porque la imagen no la va a salvar, el único que derramó la sangre en la cruz del Calvario, por usted y por mí, fue el Cordero de Dios, fue el Hijo de Dios, fue el Santo de Israel, Él es el que te puede sanar, ese es el que me puede restaurar, Él es el que me puede sanar del cáncer, Él es el que te puede sanar de la columna, porque sólo en la sangre del Cordero de Dios hay poder y salvación. Aleluya, bendito sea el Cordero de Dios. Si usted lo buscó por otros medios, o lo anda buscando en otros medios, déjame decirle que está equivocado. La situación se le va a complicar, pero Cristo es la respuesta para el hombre, Cristo es la respuesta para tu vida, Él quiere salvarte, y no sólo salvarte, sino darte vida eterna. Mi amigo que me escucha, déjame decirte, quiero hacerte una pregunta en esta hora, ¿por cuál camino vas? ¿O por cuál camino? ¿En cuál camino andas? Vas por el camino ancho, el camino ancho, dice la palabra de Dios, que es el camino que le ofrece el mundo, el ser humano, pero dice el Señor en esta hora, que Él es el camino a la verdad y la vida, Él es el camino angosto, Él quiere que tú vengas a los pies de Cristo, Él quiere que tú te arrepientas de tus pecados, quizás usted dirá, yo no he cometido pecado, sí, claro, dice la palabra de Dios, libro de Nahum capítulo 1 y verso 12, dice que el Señor en su palabra, que Él no tomará por inocente al culpable, el que hace pecado, el que hace abominación delante de Dios, aquel que le hace daño al prójimo, Dios no tomará por inocente, por eso en esta hora Dios te está alertando, Dios te está llamando, te está advirtiendo, de que viene en juicio para la tierra, pero de que antes Él quiere que este escape de los juicios que vienen sobre la faz de la tierra, por eso Dios te está llamando amigo, Dios te está llamando amiga, de que Cristo es la respuesta, no hay otra alternativa para el hombre y la mujer, el único que salva se llama Cristo, si usted lo ha buscado por la Virgen María, déjame decirle que está equivocado, porque la Virgen María no salva al hombre, el único que salva es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, aquel que murió en la cruz del Calvario por su vida, bendito sea el Cordero de Dios, si usted lo busca por San Juan de Tadeo, está equivocado, si lo busca por el niño de Atocha, está equivocado, solamente el Cordero de Dios puede salvar tu vida, puede sanarte, restaurarte, porque Él murió en la cruz por su vida, Él derramó su sangre por su vida, no hay otra alternativa para el hombre y la mujer, ser solamente el Cordero de Dios, no hay otra alternativa, ¿sabe lo que hace el hombre en este tiempo? ¿sabe lo que hace el hombre en este tiempo? el hombre lo que hace en este tiempo es acudir al hombre, poner la mirada en el hombre, poner su confianza en un santo, poner su confianza en cuánta basura del diablo, pero Dios te está alertando, Dios te está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida, bendito sea el Cordero de Dios, por eso en esta hora, Cristo te está llamando amigo, Él te está alertando, te está diciendo, que solamente en Cristo, hay salvación y vida eterna para tu vida, no hay otra alternativa, ¿por cuál camino vas amigo? ¿vas por el camino ancho o el camino angosto? la Biblia habla de dos caminos, dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero que al final es camino de muerte, ¿por cuál camino vas amigo? ¿vas por el camino ancho o el camino angosto? el camino ancho es el que el mundo te ofrece, pero el camino angosto, es el que Cristo, te está ofreciendo en esta hermosa tarde, bendito sea el Cordero de Dios, hay dos caminos, dice la Biblia, el camino ancho, ¿por cuál camino vas? ¿en cuál camino estás? ¿estás en el camino angosto o el camino ancho? pero Dios te ofrece el camino angosto, el camino angosto es el que Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, el camino viene, no lo he hecho fuera, dijo el Señor, y el que en mí cree, nunca será avergonzado, bendito sea el Cordero de Dios, porque en él está el poder, en él está la autoridad, bendito sea el Señor en esta hora, hay caminos que al hombre le parecen derecho, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero que al final es camino de muerte, mi amigo Cristo te ama, Cristo te está llamando, te está advirtiendo, de que él viene pronto mi amigo, oh bendito sea el Cordero de Dios, tú que me escuchas pueblo de Santa María, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, por su pueblo, él viene pronto, él viene pronto, por eso, él te está advirtiendo en esta hora, de que te conviertas, de tu mal camino, quizás tú dirás, yo no ando haciendo lo malo, delante de Dios, pero el Señor dice, que él no, él no tolerará, en aquel día, al hombre que se excuse, porque en este tiempo, él te está hablando, él te está llamando, y te está advirtiendo, de que hay salvación para tu vida, dice la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis, dice que en aquel día, el día más duro para el hombre, será aquel día, que no se encuentra escrito, en el libro de la vida, es el libro más, el libro más, o el verso más duro de la Biblia, que dice, y hay de aquel, que no se encuentra escrito, en el libro de la vida, allá será el lloro, y el crujil de dientes, para el hombre y la mujer, pero Dios te está llamando, Dios te está alertando, de que él es el camino, para tu vida, no hay otra alternativa, en esta hora, Cristo te llama, Cristo te está hablando, Cristo te está alertando, de que vengas a los pies de Cristo, de que le entregues tu vida, al Cordero de Dios, de que te arrepientes, de tu mal camino, porque el Señor en aquel día, como dijo el profeta Daúm, en el capítulo 1, verso 12, aquel día no tomará por inocente, al culpable que haga abominación, el que haga pecado, delante de Dios, por eso Dios, te está llamando, en esta hora, así que en esta hora, si has escuchado, este mensaje, que el Señor te bendiga, de una manera especial, si tú, has escuchado, la voz de Dios, y quieres que oremos, por tu vida, ven a este lugar, vamos a orar, por tu vida, Dios puede cambiar, tu vida, Dios puede restaurar, tu vida, pero ven a los pies, de Cristo, Él es la respuesta, para tu vida, no hay otra alternativa, para tu vida, mi amigo, no hay otro medio, ni otra alternativa, para tu vida, solo Cristo, Él puede restaurarte, Él puede sacarte, del vicio, gloria a Dios, Él puede sacarte, de la droga, Él puede sacarte, de todo lo que andas haciendo, abominable, delante de los ojos, de Dios, ven a los pies, de Cristo, mi amigo, Cristo te ama, Cristo murió en la cruz del Calvario, por tu vida, Él quiere salvarte nuevamente, Él quiere darte vida, en abundancia, y vida eterna, ven a los pies de Cristo, Él es la respuesta, bendito sea el Cordero de Dios, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, es una bendición para nosotros, el venir a hablarte de Cristo, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, en tu presencia en Jesús, en tu presencia en Jesús, sumergene, en el río de Cuspirus, sumergene, lo necesitamos, Él es la palabra, unidos, vamos, repita esta oración, Señor Jesús, gracias te doy, trae el misericordio de Dios, y me pido un poco, y me pido un poco de Jesús, y otra vez, me restaure, me limpies, y escriba tu nombre, escriba tu nombre, el libro de la vida nueva, Señor te lo pido, la refuerza, lléneme de tu Espíritu Santo, para que yo pueda permanecer, siendo tu bien, en el nombre de Jesús, 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 y en el nombre de Jesús, Señor Jesús, gracias te doy por la vida de este siervo, Señor amado, Padre, sin duda alguna, Él escuchó la voz tuya, en esta hora, Señor amado, venimos delante de tu presencia, no como digno, Señor amado, sino como necesitado de tu palabra, Él reconoce su error, Señor amado, Él reconoce que necesita de ti, y en esta hora, Padre amado, escriba su nombre en el libro de la vida, restáuralo por el poder de tu palabra, Señor amado, borra todos los pecados, Señor amado, toda atadura del vicio, Señor amado, lo reprendemos por el poder de tu palabra, todo vicio de alcoholismo, Señor, ahora se rompe el poder de la palabra, Padre, todos los pecados, toda atadura, toda cadena, todo yugo de impiedad, Señor, por el poder de tu palabra, los declaramos rotos, por el poder de tu palabra, Señor amado, en esta hora, Señor amado, nos hablan su vida, sana, Padre, todo dolor, toda enfermedad, Señor amado, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Señor amado, Señor amado, declaramos sanidad sobre su cuerpo, en la cruz a los pies, Señor amado, cubre el amor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, declaramos sanidad, declaramos liberación, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, toda atadura del diablo que ha puesto en su vida, ahora es roto, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hay liberación, hay poder en las ángeles, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en la gloria del Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hay poder en las ángeles, en el nombre de Jesús, hay poder en las ángeles, en el río de tu espíritu, hay poder, hay poder, hay poder en las ángeles, toda enfermedad, fuera, todo yudo de Dios, Madre, que los ata, Señor, es roto, Padre amado, toda mente en los ojos es quitada por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ahora cadenas son rotas, ahora hay liberación en tu nombre, Padre, por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús, amén. Gracias por ver el video.